que podríamos llamar la reivindicación de Jaime Maussan, este hombre especialista del fenómeno OVNI, por primera vez en la Cámara de Diputados, donde se va a regular, escúchelo usted bien, se va a regular en la materia. Los OVNIs y los marcianos llegaron ya a Palacio Legislativo de San Lázaro. Vamos a ver. ¿Puede mandar a las nuevas juventudes mexicanas? Pues ahí está, creo que es en el propio ejemplo, o sea, que hay que persistir en lo que uno cree, que hay que hacerlo con honestidad, con rectitud, que hay que trabajar todos los días, hay que levantarse muy temprano, hay que estar ahí siempre, hay que creer en los ideales de uno y en lo que uno cree que es la verdad. Yo creí que esto era verdad y a veces fue muy difícil, hubo años en que pensé que me iba a morir sin ver esto. Por eso para mí lo que ha hecho Sergio Gutiérrez Luna, el diputado, es extraordinario. Para mí es un premio lo que ha ocurrido aquí esta noche y es gracias a él. No tengo cómo agradecerlo, pero estoy muy contento y creo que el mensaje que seguramente a través de Internet va a llegar a todo el mundo, lo que aquí se vio va a llegar a todo el mundo, pues es, repito, un gran premio para todo este esfuerzo realizado. Felicidades. Gracias. El fenómeno OVNI por primera vez tiene relevancia en términos formales en una institución mexicana, en el Congreso de la Unión. No es un asunto menor y tampoco es un asunto de frivolidad, tampoco es un asunto de creer o no. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de evidencias, estamos hablando de una discusión que el mundo, el mundo entero está dando. Vamos a un pequeño corte y regresamos con la mesa de investigación de Contralínea y Sin Censura, una charla con la periodista Nancy Flores, usted la conoce muy bien, una periodista seria, sobria y con un filo, mire, de cuchillo recién afilado, literalmente. Y después, no quiero que se vaya a perder, si lo ruego, le invito, la invito, lo invito a que se quede, porque luego viene una entrevista, una conversación con el exalcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, que trae una bomba, una bomba atómica. Nada más le adelanto. Gracias. Gracias. Gracias.